¿Cuál es la enfermedad más complicada que ustedes podrían ayudar a tratar? Yo creo que las enfermedades del alma, las penas, los miedos, que es lo más común y que cuesta vivir. ¿Y que eso nos enferma? ¿Y que eso nos enferma, ciertamente? Porque uno, leyendo muchos artículos, decía que por ejemplo hay ciertos tipos de cáncer, ciertos tipos de violencia que se producen debido a la estrés, la ansiedad, los miedos, las angustias, las penas. Y uno tendrá que no creer en nada de eso. Uno dice, no, yo soy mal genio porque sí, no más, y no necesito ningún tipo de tratamiento porque es mi personalidad. Es que somos más que un cuerpo. Entonces cuando tenemos pena, nuestro sistema inmunológico inmediatamente baja. No estamos como una flor, como una flor bella. Ya estamos hacia abajo. La gente que tiene pena y que ha padecido dolores está como hacia adentro. Y obviamente nuestra biología también se resiente. Nuestra historia, la historia de nuestras vidas también está en nuestra biología, también está en nuestras células, en nuestros órganos. La historia de la vida, por supuesto que sí. Las personas que andan así, las personas que andan hacia adentro. Nadie va a ver con una pena grande, nadie va a andar así como abierto en el mundo, abierto corporalmente. Sino que se cierra con los miedos, con las dudas. ¿Y eso qué enfermedad puede ir provocando? Bueno, depende también de la genética de cada persona. Sistema nervioso, tal vez cáncer, enfermedades al estómago, enfermedades musculares que tienen que ver con las rigideces. ¿Hay algún tipo de personas que ustedes no puedan atender? Una persona con problemas mentales, por ejemplo, una persona no senciada o menos válida. ¿Hay algún tipo de personas con las que ustedes no puedan trabajar? ¿O se puede trabajar con cualquier persona? Es que por eso que uno hace una anamnesia y pregunta ¿por qué y para qué consulta? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, una persona que esté, no sé, con un trastorno personalidad complejo, sin tratamiento médico, ya obviamente yo, por lo menos yo, no atiendo. ¿Ya? Porque estamos trabajando a nivel de sistema nervioso. Entonces, lo que yo sugiero es que vaya donde un psiquiatra se haga un tratamiento pertinente, ya lo puedan compensar con medicamento, haya una psicoterapia de apoyo al paciente. ¿El... uno tendrá... Minus válido se puede trabajar porque puede trabajar las manos. ¿Ya? Una persona, por ejemplo, con obesidad mórbida que quiere adelgazar. Primero tendría que ir ya a un tratamiento, a un médico, nutricionista, endocrinólogo. Puedo apoyar, ¿ya? Puedo apoyar a lo mejor la crisis ansiosa a esa persona, ¿ya? Pero yo sola, como reflexólogo, no puedo hacer lo que puede hacer toda la medicina. Pero por ejemplo, un dolor lumbar que es muy típico. Sí, absolutamente, sí. Siempre que no haya un daño, ya en las lumbares, ¿ya? Puedo apoyar, pero dolor lumbar y el tratador, sí, sí. Un adulto... Las fibromialjas también, por ejemplo, la anagralgia estrigémino, ¿ya? Uno absolutamente puede trabajar. Un adulto, bueno, obviamente un adulto puede venir y someterse a una terapia. ¿Qué pasa con los niños? ¿Se te puede hacer reflexología a un bebé, por ejemplo? Sí, se te puede hacer reflexología, ya, pero mientras más pequeño es menos del tiempo que se hace, es proporcional. Sí. Por ejemplo, un bebito que llore mucho porque tiene un problema... Sí, puede tener cólico, ya, y se puede hacer. Pero en esos casos, yo siempre parto de la base que son los papás los que deberían estar con su hijo, ya, porque es un momento de apego. Entonces, es mejor enseñarle al papá ciertos puntos que trabajar yo. Yo siempre digo que los padres son los que deberían estar con su hijo. Por ejemplo, si yo fuera a ser papá, cosa que no espero, y traigo mi bebito para acá, recién nacido conmigo, si una semana o un mes, y quiero pedirte que me enseñes algunas cosas porque si quiere, si llora mucho, si le duele algo, qué pasa cuando tiene dolor de guatita, hay puntos que pueden hacer que el niño se... Sí, sí, sí. Y es mejor que ellos te enseñe a ti porque así tú ocupas el tiempo, cuando estás haciéndole la muda y lo acompañas de cariño, de nido. Es mucho mejor, yo lo encuentro, creo que es lo ideal, que los padres toquen, ya, a sus hijos, tengan el contacto con sus hijos, el contacto de piel. Ahora, ¿qué pasa con los ancianos? Con los ancianos también se trabaja muy bien. A veces sí, cuesta un poco trabajar a nivel de pie, entonces yo trabajo a nivel de manos. A veces hay daño por articulación, ya, entonces uno tiene que tener mucho cuidado, pero se trabaja muy bien, ya. Trastornos del sueño, algunas crisis, ya, los ancianos están viviendo también una etapa de su vida importante. Y a mí me ha tocado más escucharlos también, escucharlos, sus penas, lo que ellos necesitan. Porque esto ha acompañado un gran apoyo psicológico, me imagino, a la persona, o sea, me pasa que me quedo conversando hasta con los dentistas. Sí, sí. Porque de repente tiene que ver con eso, con el que la persona también, en la medicina está buscando también un apoyo psicológico, un apoyo... Yo siento que las personas, que uno como terapeuta tiene que escuchar, y hacer absolutamente oreja. Escuchar, escuchar con todo lo que tiene para escuchar, corporalmente también, por lo menos esa es mi línea. Escuchar, escuchar y escuchar. Y no dar sermones, no enjuiciar. A veces las personas solamente quieren ser escuchadas.